Tendrán que tener 48, 72 votos, el 2% de los votos para ser aprobadas, pero hoy formalmente empezó el camino de la autora Gobernadora Roca a los fines de ser posiblemente la nueva Procuradora General de la Nación. Difícil, la veo... Hoy empezó el primer camino, el primer paso. Bueno, volvemos al mensaje, no cambiemos el rumbo. Sería interesante saber qué va a hacer Lucila Crexel, la senadora. Estaban tironeando. Claro, parece que alguien habló, lo blanco es lo que escribe Rogelio. Sí, claro. Y lo verde es lo que escribe Spinedo. Entonces Lucila amenazó con la abstención. Creo que la convencí, habría dicho a quien tiene agendado como Rogelio Frigerio. Lo verde es lo que escribe uno, lo blanco lo que recibe. Eso es, está macañando, entonces dice... Ya me confundí, espera un poquito. Lo verde es lo que uno escribe, lo blanco es lo que vos no subís. Y por eso, lo blanco Frigerio, lo verde Pinedo. Correcto. Y está macañando ese Pinedo. Está macañando ese Pinedo, ok. Está a la derecha, es el rumbo. Dije eso, me volvés loco. Estaba diciendo lo loco. Dije eso. Estaba diciendo eso. Dije eso. Me entendí otra cosa. Lo intenta, yo te digo, lo intenta. Me corrige, me vuelves loco, ahora me tengo que poner a fijar yo cómo escribo. Están buscando algo, doctor, eh. Están buscando algo. Lo blanco lo escribe el tal Rogelio Frigerio. Y lo verde lo escribe el tal Pinedo. Que es Pinedo, no. Que es Pinedo porque las manos son de Pinedo. Y mostré la otra foto. Mostré la otra foto. La otra, la otra, la otra, la otra. Bueno, es Pinedo. Se nota claramente su cabellera. Che, pero no podés tener nada encima. ¿Este es otro mensaje? Uh, qué es más largo. Dice, y yo la mandaría al frente, lo mandaría al frente a Pichetto como autor de nuestra propuesta. Así lo haré, dice Pinedo. Pinedo admitió estos mensajes porque, claro, empezó a circular por las redes y muchos se dijo, ah, no, todo esto es trucho. Pero fue admitido hasta por el propio Pinedo. Qué bueno de arriba, eh. Pero sería interesante. Los mensajes que se llamaban están protegidos. Concifrado de extremo a extremo. Van a empezar a usar los senadores, ahora a escribir, y lo van a poner así porque se les salga una foto. Ah, pero está bien. A ver, acá no hay ningún acto de corrupción. Nadie está hablando de que... Pudo ser peor, eh. Ningún video, nada. Claro, acá, esto no es la ley Baner. No se trata de eso, ¿no? ¿Así funciona el Senado? Bueno, claro, obviamente.